bueno este es el típico vídeo que no me gusta grabar no me gusta subir a youtube pero me he visto un poco en la obligación y aquí os vengo a explicar un poco la situación actual de por qué se me han borrado los dos vídeos o por qué me los han borrado y el futuro de youtube para empezar lo primero que tengo que hacer es explicar un poco lo que es el concepto de urbex ya que la gente piensa que es ir a sitios abandonados y esto está bien pero no del todo o sea porque abarca mucho más y si vemos las primeras concepciones que aparecen en la historia de lo que es el urbex parece un poco contradictorio en 1973 philip asper fue encontrado muerto mientras exploraba las catacumbas de parís y luego más tarde en 1904 una semana después de que se inaugurara el metro de nueva york permitidme que lo lea lechmud del dreispool es un nombre un poco un poco raro no sé si lo pronuncia bien muere mientras exploraba estos túneles hoy en día por ejemplo con nosotros hacemos una exploración pues llevamos una cámara llevamos el móvil lo subimos a redes sociales hacemos muchas fotos pero es que antiguamente no existía nada de esto la gente simplemente exploraba exploraba porque le gustaba quien tenía una cámara analógica a lo mejor podía hacer una foto quien a lo mejor lo podía documentar escritamente pues también la hacía pero era más por uno mismo entonces vemos cómo las cosas han cambiado un poco hasta hoy en día y para compararlo puede hacer por ejemplo como los grafiteros que también llevan tiempo atrás y ellos cuando van a un sitio pues dejan una huella física que es un graffiti por el contrario el explorador no hace nada de esto por lo que pasa desapercibido eso hace que las únicas documentaciones que podamos tener de lo que es gente que hacía urbex es cuando había un accidente porque eso salía en las noticias y era la forma de que la gente se daba cuenta la base fundamental del urbex es entrar y salir sin dejar huella y bueno parece un poco contradictorio con lo que hacemos ahora porque vale no dejamos una huella física pero sí que dejamos una huella digital esto puede ser bueno y también puede ser malo bueno porque nos permite documentar un sitio que de otra forma no podríamos hacerlo y malo pues también porque puede ser un señuelo para que vayan otras personas en mi caso por ejemplo quitando gente que pueda ir a robar a romper o hacer cualquier otra cosa alejada del urbex bueno para mí también es un poco negativo porque me siento lo que yo puedo hacer pueda repercutir a otras personas recordemos que son cosas bastante peligrosas y no quiero que yo por hacer algo pueda influir a otra persona que también lo haga y pueda tener una acción entonces no me quiero definir como el mejor ejemplo de todo esto yo simplemente me gusta porque es una afición que la he cogido con mucho gusto me encanta hacer fotografías vídeos y esto lo podemos comparar un poco como bueno como luego dicen los medios de comunicación que nos jugamos la vida por hacer selfies pero bueno el fotógrafo de guerra también se juega a la vida cuando va a documentar una guerra yo me lo tomo más o menos con la misma filosofía me puedo jugar la vida para documentar pero es algo que me llena plenamente en mi interior por otra parte la visión que pueda dar en las redes sociales por ejemplo de felicidad de que todo pueda ir genial muchas veces lo que no veis detrás de estas cámaras es que bueno hay mucha dedicación mucha preparación hay que ser consciente de dónde se va los riesgos las medidas de seguridad que hay que tomar y son cosas que yo me lo tomo personalmente vamos que le doy bastante importancia pero que esto no se ve también está la repercusión legal que pueda tener porque no es lo mismo ir a una casa abandonada que muchas veces el dueño ni se sabe quién es que meterse en una infraestructura urbana que es mucho más peligroso porque puede tener mayor repercusión legalmente para mí como veis a mí me gusta ir a sitios abandonados me gusta explorar lo que es el subsuelo me gusta explorar lo que es las zonas superiores de la ciudad en definitiva me gusta hacer un poco de todo y yo creo que ese todo es lo que completa a un verdadero explorador canales de urbex hay muchos hay muchos yo respeto lo que haga lo que haga todo el mundo pero si yo voy por ejemplo una casa es que no tiene sentido que diga mira estoy en el salón hay un televisor hay una radio ahora voy a la cocina ahí están los fogones hay una mesa porque son cosas bastante evidentes si no voy a un sitio y no veo la necesidad de contar una historia que realmente pueda ser de provecho para vosotros y para mí no lo voy a subir a youtube esto viene también que la otra parte la que es la exploración de la infraestructura de mi ciudad es luego lo que menos puedo subir a youtube por lo que he comentado anteriormente entonces es un poco como que hago que aún me tengo que reinventar tengo que cambiar el contenido y bueno esto es algo que he estado pensando desde hace desde hace mucho yo desde que empecé en el canal quise hacer urbex y yo creo que esto es algo que quiero continuar no quiero perder la esencia quiero seguir haciendo urbex pero también es cierto que últimamente youtube da muchos muchos problemas parece ser que este tipo de contenido no tiene mucha cabida en youtube y eso para mí es bastante complicado porque a mí me gusta contar las cosas como son no me gusta contar historias inventadas yo lo que quiero recalcar como veis en instagram como podéis ver en youtube que bueno a pesar de la estética que yo pueda llevar yo en youtube en todo momento muestro mi cara porque yo creo que es un signo que refleja la transparencia que yo pueda tener hacia vosotros si me estuviera tapando sería que quiero ocultar algo que no quiero mostrar algo que veáis y es un poco la forma que tengo de demostrar que bueno puedo hacer las cosas bien las puedo hacer mal pero este soy yo sería un poco estúpido de que fuera a sitios a robar y mostrar a mi cara yo quiero reflejar transparencia total voy a hablar un poco ahora mismo del vídeo del vicente calderón el por qué se ha retirado bien yo cuando planifique este vídeo hace ya bastante tiempo fue una ardua tarea un poco de investigación y tal sabía ya un poco la repercusión que iba a tener se colaron en el calderón no sólo saltándose la valla sino todas las normas de seguridad existentes allanaron una propiedad privada caminaron sobre vigas a medio de moler y recorrieron los asientos o el campo sin ninguna protección que jugaron la vida sólo por miles de visitas en youtube y ahora tendrán que jugar un partido ante la justicia el vídeo salió en las noticias y fue denunciado en youtube por el club atlético de madrid atentos por el audio que salía yo mira me puedes denunciar de muchas formas pero el audio que hay ahí que por denunciar del audio pero bueno como youtube es una plataforma que quiere ingresos cuida bastante las empresas que dan dinero y al creador de contenido por lo deja un poco más de lado yo bueno ya sabía un poco la polémica que podría tener este vídeo así que bueno yo dije mira si me lo borran acepto las consecuencias no tiene más miedo pues ya haré otros vídeos entonces bueno me borran el vídeo del vicente calderón bueno ya está hago otro vídeo un poco más suave es la exploración de la cópolis un sitio abandonado que no tiene ningún tipo de riesgo y que al principio no tendría ninguna consecuencia en youtube al parecer después de subir el vídeo recibo un correo de que alguien ha denunciado el vídeo porque no lo he censurado en plan que como si saliera una cara y no la censurado compruebo los tiempos y pone que desde el minuto cero hasta el final del vídeo y me digo con la única cara que puede salir en todo el vídeo soy yo y para qué me voy a censurar yo para mí es bastante duro porque es mucho tiempo dedicación tanto de la exploración preparación la edición y bueno pues a todo el mundo le fastidia pero que las razones sean tan banales como aparece mi cara no las censurado qué cara sale es que no sale ninguna cara yo sé que eso lo ha denunciado seguramente el acópolis porque bueno es una publicidad bastante negativa que da al sitio pero bueno yo también me podría quejar muchas cosas porque igual que a lo mejor yo puedo hacer algo mal pues por ejemplo empresas como pues esta el parque reunidos pues bueno deja un sitio pone una seguridad que tampoco es poco o sea es poco eficiente deja datos personales sin eliminar que eso es también bastante denunciable entonces quién lo hace peor ellos yo pero no quiero entrar en este en este juego del ratón y el gato porque mira se me han borrado los vídeos y ya está entonces bueno lo que os venía a decir es que no sé si muchos de vosotros lo sabréis pero bueno tengo una página web que lo voy a dejar por ahí enlace o en la descripción para que lo veáis donde si yo subo posteriormente un vídeo lo que es en esta plataforma y veis que se borra pues que sepáis que está en la web pero ahí es que es imposible de que se borre además las exploraciones que para mí tengan mayor repercusión porque más me gusten las voy a subir también ahí con fotos textos a que va a estar más detallado si queréis ampliar la información de la exploración lo tendréis todo allí recalcar que si los vídeos me los borran los subiré ahí porque ya os digo que últimamente de youtube va muy mal no me refiero a visitas porque a mí las visitas me da igual no vivo de youtube me da igual que un vídeo tenga mil visitas que tenga un millón que genere cinco euros que genere mil euros me da exactamente igual yo lo hago esto porque me gusta porque quiero compartirlo con vosotros y ya está esos son los motivos parece ser que de aquí a un futuro voy a estar un poco más vigilado en cuanto a vídeos que suba entonces bueno voy a tener que tener cierto cuidado voy a tener que bueno sumarme al carro un poco de hacer contenidos que sean un poco más dispersos aunque ya os digo la esencia del urbex no no acaba aquí como bien sabéis si me seguís en instagram para mí hacer exploraciones es algo plenamente que quiero dedicar es como parte de mi vida y lo que no pueda subir aquí lo subiré en otros lados así que espero bueno me podéis dejar en comentarios algunas dudas que tengáis que yo me pasaré a responderlas tengo cosas que ya he grabado que son bastante bastante tochas que bueno supongo que las veréis aquí y me lo borran bueno no es la suda pero así son las cosas nos vemos en un próximo vídeo hasta luego un próximo vídeo